Pues Halloween sería el otro día, pero mirad el cuadro. Se está moviendo, se está moviendo solo. En fin, son las 7 de la mañana y en Madrid, especialmente en Madrid, no sé en otras ciudades, pero aquí en Madrid, por ejemplo, hay tanta contaminación que respiramos cosas. Es impresionante, vas andando por la calle y vas respirando cosas. Así que pido por favor, encarecidamente, con el corazón en los huesos, que lo tengo, me voy a adelgazar muchísimo. Pido por favor a todas las gentes que tengan vacas que por favor no los saquen a pasear porque los pedos de las vacas contaminan muchísimo. 7 de la mañana, venga, arriba españoles. Esto es un sin vivir tremendo, yo de verdad no sé, no sé qué hacer. Estoy muy preocupado. Parece que todo va bien en la vida, tan sé qué, bueno, pues nunca va del todo bien y yo estoy preocupadísimo, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si ir a la peluquería ya o esperar un poquito a que me crezca más el pelo. Mira, de verdad, no se lo aconsejo nada. Curra Fernández. Hola, muy buenos días. Has venido hoy muy amish. Sí. Así como muy granjera, ¿no? Con peto vaquero, a toda pastilla he venido. Has venido en caballo, ¿no? Para no contaminar en Madrid carreta, ¿no? En carreta. Sara Solomando, ¿qué tal? Tú en cambio vienes muy rockera. No, en realidad no vengo rockera, lo que pasa es que me obligáis a llevar esto porque ponéis el aire acondicionado a toda pastilla. No seré yo, perdona, que yo llego aquí a las seis menos cuarto. O sea, esto está puesto desde anoche. Sí, sí, pues eso, pues eso. O sea, ahí ahora mismo al personaje que hay en el cuadro que tenemos aquí, los que lo estáis viendo en el streaming, está tiritando y tiene, que soy yo mismo, por cierto. No es un espíritu, es el frío. Soy yo, bueno, siete y tres minutos. Vamos a ver qué cosas han sucedido en este día de fiesta que hemos estado disfrutando tantísimo en casa tumbados en el sofá. A ver, el ejército de Irak ya ha entrado en Mosul. Han pasado solo dos semanas desde que comenzó la ofensiva para expulsar al grupo yihadista Estado Islámico de su principal bastión en Irak y por fin ayer las tropas del gobierno iraquí consiguieron entrar en la ciudad. Fíjate que decían que iba a ser mínimo dos meses, fíjate. Bueno, pues ya avanzan por Mosul y una de las primeras cosas que han hecho ha sido tomar el edificio de la televisión local. Desde ahí, los hombres de la fuerza antiterrorista han empezado a abrirse camino en los primeros barrios residenciales ante la creciente resistencia de su enemigo. La intensificación de los combates está dificultando la huida de los civiles atrapados entre el fuego cruzado y también crece el riesgo de convertirlos en escudos humanos. Las Naciones Unidas han asegurado que Estado Islámico trata de trasladar hacia el norte a 25.000 secuestrados precisamente para eso, para usarlos como escudos humanos. Sí, están haciendo además, están, como se dice, asesinándose a sí mismos, también acusados de traición a los que huyen y tal, se los están pasando por la piedra. La victoria a Hillary Clinton en las elecciones ya no es tan clara porque ha subido mucho, bueno, ha bajado ella, pero nos da la impresión de que le afecta más los escándalos, las cosas que se van sabiendo a Hillary Clinton que al otro, porque el otro va de escándalo en escándalo. Bueno, sin duda, es que además el porcentaje de mentiras que se miden en esta campaña, en las campañas americanas, o sea, Hillary Clinton tiene como un treinta y tantos por ciento de porcentaje y Donald Trump tiene un setenta y tantos por ciento. Sí, pero no le pasa factura. No le pasa nada. No, es impresionante. Es alucinante. Solo pasa a ver que hay países que tienen ciertas similitudes con España. Sí, es verdad, es verdad, efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que el FBI ha hecho público que está investigando nuevos correos electrónicos con material de seguridad nacional sensible vinculados a Hillary Clinton. A una semana de las elecciones, el director de la agencia, James Comey, ha defendido su decisión argumentando que hubiera sido incorrecto no haberle anunciado sus hallazgos al Congreso, algo que ha enervado al equipo de Clinton. Robin Mook, el jefe de campaña de Hillary Clinton. No entienden cómo es posible que se haga pública una investigación y denuncian que se han saltado todos los protocolos. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un candidato a la presidencia es investigado y los efectos ya se han empezado a notar. Las encuestas muestran que hay un empate técnico entre los candidatos Trump, con 45%, y Clinton, con 47%. Da muchísimo miedo, ¿eh? Muchísimo miedo. Putin estará encantado. ¿Eh? Putin estará encantado. Bueno, bueno, o sea, esto puede ser muy fuerte. El grupo parlamentario del PSOE da una semana a los diputados del NO para presentar sus alegaciones. Siete días tienen los diputados socialistas que el sábado votaron NO a Rajoy para... En inglés se dice allegations, que también significa cocodrilo. O sea, fíjate lo que son los idiomas. Porque allegation en español no significa nada y en inglés dos cosas diferentes. Para que tú veas. Bueno, pues eso, siete días tienen para presentar allegations y explicar por qué... O caimán, cocodrilo o caimán. Y explicar por qué se saltaron la disciplina del partido. Que sabes que al caimán le tiraron al mar con el dedo metido en el culo. Bueno, pues siete días sí quieren que no les cueste dinero. Las sanciones van desde los 200 a los 600 euros. Luis Carlos Auquillo es el responsable de disciplina del Grupo Socialista en el Congreso. Es el que da los azotes. 400 y 600 euros, ¿no? Tienen siete días los compañeros para, bueno, pues, mandar alegaciones o no. Si se producen alegaciones, la valoramos por parte del Comité de Disciplina. De los discos los hay quien... Los discos, el más famoso es el de Mirón. Mantiene como Zahida Cantera, que votó en conciencia. Y los catalanes, que alegan que el consej del PSC les obligó a acatar esa decisión. Acatar está muy bien, hace mucho calor, pero está muy bien. Aunque hay quien va más allá, como Javier Lambán, presidente de Aragón. Qué graciosito. Qué graciosito está Juan Luis hoy. Qué graciosito. Javier Lambán, te decía presidente de Aragón, les pide directamente esto. Dejar el acto. Eso es lo que hizo Pedro Sánchez y eso es lo que entiendo yo que voluntariamente deberían hacer los compañeros y compañeras que el otro día votaron no. Una semana para excusarse y menos de un día para saber quiénes van a formar parte del nuevo gabinete de Mariano Rajoy. Mañana el presidente hará públicos los nombres de los nuevos ministros. Y la oposición venezolana aplaza el juicio político a Nicolás Maduro. El gobierno venezolano excarceló a seis presos políticos y como contraprestación, la oposición ha suspendido por unos días el juicio político que tenía previsto iniciar el Parlamento, que está dominado por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro. Henry Ramos es el presidente de la Asamblea Nacional. Le escuchamos. Tenemos una crisis y tenemos que resolverla. Y ese planteamiento, esa exigencia que está haciendo la comunidad internacional, porque Venezuela se ha convertido en caso y porque si aquí hay un estallido o un problema, o sigue agravándose nuestro problema, ese problema se puede irradiar más allá de nuestra frontera y convertirse en un conflicto regional y cuidado si no mundial, requiere ser resuelta y atendida. Una decisión por la que Nicolás Maduro se ha felicitado. Yo vi las declaraciones del diputado Henry Ramos Alú. Los felicito. Muy buenas declaraciones, diputado Henry Ramos Alú. Ellos han tomado la feliz decisión de suspender el proceso ilegal e inconstitucional que iban a activar hoy y de suspender el llamado a asaltar Miraflores. El papel de la Iglesia ha sido fundamental para desactivar el conflicto en Venezuela, ya que tiene el crédito unánime de ambos bandos. Solo su incorporación al diálogo en aquel país, cuyas gestiones inició en abril, una terna de expresidentes iberoamericanos, incluido el español José Luis Rodríguez Zapatero, ha cambiado el rumbo de una tensión en aumento. Y la contaminación en Madrid está a punto de cerrar el centro de la ciudad al tráfico. Ya te digo yo que de verdad es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que en Madrid estamos respirando cosas. Bueno, a pesar de la alarma de las últimas horas, el Ayuntamiento de Madrid ha levantado esta noche las restricciones al tráfico en la capital. Después de varios días de altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno, se planteó la posibilidad de cortar el tráfico por la almendra central de la ciudad. Una restricción que afectaría... El tráfico en la central está muy en las ciudades más pequeñas de Sabellana. Eso es. Bueno, pues es una restricción... Y luego en los pueblos pipa. Que afectaría a los coches con matrícula impar, una situación excepcional, pero la alerta es alta y nos advierten de ellos científicos como Xavier Querol. Se necesitan y requieren medidas especiales. Por eso estamos ante una nueva situación, porque no se trata de una voluntad de un ayuntamiento, sino de la necesidad de respetar unos valores límites de protección a la salud humana. Señor Querol, ya es hora de empezar a cambiar el teléfono. Tras tres jornadas de restricciones al tráfico con limitación de la velocidad y prohibición de aparcar en la almendra central, la calidad del aire ha mejorado. En las ciudades más pequeñas de Sabellana. Y en los pueblos pipa, que lo sepas. Sin embargo, el consistorio continúa recomendando el uso del transporte público para contener los altos niveles de contaminación. Pipa, que está en Brasil, por cierto. Hay una ciudad en Brasil que se llama Pipa, que es una monada de identidad. Bueno, y el encargado del día de tomarnos por tontos hoy está compuesto por un montón de gente y es el Comité de Ética de la Comunidad Europea que no ve motivos suficientes para sancionar a Durao Barroso por haberse marchado a Goldman Sachs, causante, entre otros, de la gran crisis mundial hace unos años. Y no le sanciona porque no cree que haya faltado a sus deberes de integridad y discreción. Pues si no ve los motivos, que nos llame, que le decimos nosotros dónde están. Pedorreta para ellos y para Durao Barroso. Son las 7 y 11, quedan tan solo dos minutos para las 7 y 13. Así que tengo que enseñar aquí el... Aquí está el Barroso. Bueno, después de que Mariano, nuestro Mariano Rajoy, haya revalidado su cargo frente al Ejecutivo, nos falta por conocer los nombres que va a elegir para liderar los ministerios. Ya hemos dicho que está todo el mundo, los funcionarios del ministerio, muy nerviosos porque no saben dónde va a recalar y si va a recalar Mariano Dolores de Cospedal. Están, como se suele decir, acojonados. Como en el fútbol se abre un periodo de altas y de bajas y varios populares se postulan para ser ministrables. ¿A quién crees que mantendrá Rajoy en la cartera ministerial y a quién no? ¿Quiénes formarán el equipo titular de la bancada azul? ¿Quiénes estarán en chándal esperando, calentando por si tienen que salir? Bueno, pues en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, hemos creado la quiniela de Rajoy, donde tendréis que enlazar al político popular con el correspondiente ministerio. Nuestro amigo y compañero Paco Pajuelo ha hecho una quiniela perfecta, un cuadro perfecto. Solamente tenéis que tirar diagonal y perpendicular y unir el personaje que queráis... No, diagonal, no. ¿Para abajo y para el lado? ¿Para el lado? No, vertical y horizontal. Y uniréis el nombre de un ministro con el ministerio que creéis que va a representar. Podéis imprimirla, nos la podéis mandar por foto con la respuesta, podéis descargarla, rellenarla en Photoshop o simplemente nos escribís el número correspondiente al político con una letra que hemos asignado al ministerio y así la vamos actualizando los resultados durante el programa. Es decir, como si jugarais a los barquitos. ¿Habéis jugado alguna vez a los barquitos? No, es que nosotros ya somos de la generación informática. Pues preguntáis cómo se juegan a los barquitos. 7 y 13, queridos compañeros. 7 y 18, esto es M80, es Arriba España, el programa que presenta con tanto gracejo y acierto Juan Luis Cano, que soy yo. Y nuestro compañero Paco Pajuelo, en un ejercicio maravilloso de diseño, ha hecho la quiniela para los ministrables y yo creo que va a ser mucho más fácil que en nuestras redes, en Twitter, nos enviéis un mensaje solamente con el número y la letra para que nosotros hagamos como los barquitos y hagamos coincidir en la vertical con la horizontal porque será mucho más fácil que no utilicéis Photoshop que tampoco sabréis hacerlo. O sea, estoy seguro que no sabéis. Bueno, no, es que es mucho más sencillo. Mira, cada ministerio está con una letra y cada ministro ministrable con un número. Pero bueno, pues os decís el número y la letra y nosotros lo vamos uniendo y así vamos rellenando nosotros la quiniela. ¿Quién es Duterte? No es ningún ministrable, no os preocupéis. No es ningún ministrable porque nosotros aquí tenemos algunos que son unas piezas, pero es que este no es que es una pieza, es que este es un personaje para mear y no echar gota. Bueno, muchos en España se han olvidado ya que además de Cuba en 1898, además de perder aquella maravillosa isla caribeña, perdimos Filipinas, los españoles. Bueno, los filipinos que fueron, tuvieron la nacionalidad española durante todo 300 años y ahora con más de 100 años separados hemos perdido vínculos y además intereses con ellos. Bueno, aunque no creas, porque todavía aquí se comen muchísimo los donuts esos rellenos de chocolate, bueno, pues de repente alguien hace que volvamos a mirar hacia Filipinas y no es otro que su presidente, Rodrigo Duterte. Hay que decir que todavía el vestigio de los españoles en Filipinas queda muy, muy patente ahora mismo porque, por ejemplo, sobre se dice igual. Bueno, no son pocos los titulares que va acaparando. El último relacionado con Dios, Rodrigo Duterte, ha asegurado que durante un vuelo de regreso desde Japón escuchó la voz de Dios diciéndole claramente que si no paraba de decir groserías y palabrotas derribaría el avión. Si cogemos sus declaraciones cualquier día se escuchan así en las televisiones. Me encantaría escuchar una conversación entre Duterte y el bigote. Lo curioso es que Dios no se lo dijese antes. Por ejemplo, cuando el año pasado el Papa Francisco visitó Manila y se produjeron grandes atascos en la ciudad. Entonces Duterte llamó hijo de puta al argentino aunque es poco original porque también a Obama le regaló este insulto. El mismo insulto. Que está cansado. Que además lo dijo que está cansado. Es un excéntrico, es un personaje, cuanto menos siniestro. Bueno, pues Javier Espinosa, que es corresponsal del Mundo en Asia, nos va a aclarar, nos va a poner un poco al día de quién es este Duterte. Javier Espinosa, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, siniestro este Duterte por lo menos sí es, ¿no? Hombre, es un personaje muy polémico pero hay que recordar que tiene un apoyo masivo en Filipinas. Sí, el 92%. Le daban el 92%, después bajó un poquito al 80% pero sigue siendo un apoyo que ya quisieran tener los políticos españoles. Bueno, pero yo creo que no crees que está basado un poco en que ha limpiado básicamente de, en este caso, drogadictos y de droga la población y eso la gente hace que no vaya más allá. Y el tema de los derechos humanos, en fin, todas esas cosas que son así como un poco más, no sé cómo decírtelo, como más, están en la nebulosa de la sociedad. Ahora, pasen a un segundo plano. Es más bien un problema de... El origen es que la clase política filipina está muy desprestigiada. Son clanes familiares que han dominado ese país durante décadas y él viene como del antisistema en esta cosa que es ahora tan popular, ¿no? El antisistema, ¿no? Entonces él tiene una forma de hablar muy popular que conecta con la gente y la gente es cierto que estaba muy, muy harta de los políticos anteriores, ¿no? Lo de la droga es un elemento más de su política. Él tiene acciones políticas mucho más significativas que lo de la droga, que es, por ejemplo, el giro político que está haciendo para aproximarse a China y alejarse de Estados Unidos, que eso sí que tiene una implicación estratégica enorme en Asia, ¿no? Porque la droga, al fin y al cabo, es un golpe de efecto que incluso le puede costar hasta apoyo popular porque yo ahora que he estado allí un par de semanas, toda la gente que está muriendo o toda la gente que está matando, casi todos son gente muy popular, son gente de los barrios, los barangáis que llaman ellos los barrios más populares y ya esos barangáis que fueron los que le votaron a él y que los que le apoyaron empiezan a preguntarse, bueno, y los grandes traficantes, los grandes consumidores de drogas que son de la élite, a esos porque no los matan, a esos porque no los capturan, ¿no? Porque se los están, o sea, es verdad que se está limpiando, se está cargando a los drogadictos, ¿no? Es cierto que se está cargando a muchos. Pero ¿cómo los lleva a las cárceles y se los cepilla o directamente...? No, no, los mata, o sea, lo que pasa allí es que la policía entra en los barangáis, hace acciones en los barangáis, nosotros fuimos con ellos y cuando salen te encuentras con tres o cuatro cadáveres, entonces tú preguntas a la gente, la gente te dice, no, los acaban de ejecutar y preguntas a la policía y te dicen, no, se resistieron. Joder, madre mía. Directamente les pegan un tiro en la cabeza, o sea, yo casi todos los casos con los que hablé estaban durmiendo, estaban en su casa sentados y entonces llegaron los policías y les dispararon un tiro en la cabeza. ¿Qué es lo que consumen allí? ¿Heroína o qué es? No, se llama... Ah, hizo, es cristal. Allí lo llaman shabu, que es metanfetamina básicamente. Es una droga muy barata, que está muy expandida. Es cierto que Filipinas tiene un gravísimo problema con la droga y es uno de los países que tiene un mayor índice de consumidores de droga de todo Asia. Pero bueno, como dicen allí también los filipinos, los que no están de acuerdo con esa política, es cierto que hay como dos millones de consumidores, pero es que hay 26 millones de pobres. Entonces, el presidente a lo mejor debería tener otras prioridades que solventar que los dos millones de droga adictos. Sí, bueno, como tú has dicho, es más fácil de vender. Vamos a escuchar al propio Duterte comparándose con Hitler. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que Hitler masacró a 3 millones de judíos y en Filipinas tienen 3 millones y medio de drogadictos. Y dice, me gustaría masacrarlos. Si Alemania tuvo a Hitler, Filipinas me tiene a mí. O sea, muy heavy, ¿eh? Sí, ya te digo que es un personaje muy habituado a hacer declaraciones muy impactantes que incluso desarticulan toda su política de relaciones públicas. Su ministro de Exteriores y su ministro de Comunicación, los pobres deben de tener un estrés increíble. Joder, llaves. No saben cómo reaccionar. Ha habido ocasiones en las que los periodistas han acercado a preguntarles y los pobres no han sabido qué decir. Han dicho, esperar que tengo que hablar con él para saber qué es lo que ha dicho. Porque no sé muy bien qué decir. Para ganar tiempo. Bueno, Javier, haz el favor, no te desconectes de nosotros. Danos unos minutos que vamos a poner publicidad y seguimos hablando contigo durante un ratito sobre Duterte. ¿Vale? ¿No te importa? Perfecto. Venga, estupendo. Javier Espinosa, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. Hola, Javier. Bueno, estábamos hablando con Javier Espinosa sobre Duterte, el presidente filipino, que es un personaje, por decirlo de alguna manera. Y vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo. Duterte fue alcalde de un pueblo en Filipinas, en Dabao se llama, y ahí también tuvo algún problema con el tema de los drogadictos también y con el tema de los derechos humanos, ¿no, Javier? Aplicó básicamente la misma política que está aplicando ahora a nivel nacional. Allí también ejecutó a un montón de gente, incluso ha sido acusado ahora recientemente por un miembro de los Escuadrones de la Muerte que él patrocinó, de que él era el responsable de todos esos Escuadrones de la Muerte. Y, sin embargo, y aunque, vuelvo a repetir, sea curioso, ese pueblo, esa región, le dio un apoyo mayoritario y lo reeligió hasta, creo que estuvo 22 años, si no recuerdo mal, como alcalde de esa población, ¿no? Que ahora, además, el alcalde es su hija y el vicealcalde es su hijo. O sea, que se ha convertido en su feudo, realmente. O sea, que en realidad no está tan al margen de esa casta, ¿no?, de la que hablábamos antes. Se ha convertido en una nueva casta. Bueno, la convirtió, sí, al final se convirtió en una nueva casta que se estableció en Dabao, ¿no? Sí, sí. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas le exoneró, de todas maneras, de esa muerte de Dabao. ¿Es fiable una comisión como esa, Javier? Es que el problema es que nunca, no es que se le eximió, es que nunca consiguieron conectarle a él directamente con los escuadrones de la muerte, ¿no? Pero también es cierto que las investigaciones y la justicia, sobre eso, la justicia tiene un grave problema también en Filipinas. Es una justicia muy corrupta, tiene muy pocos medios para investigar. Y lo que me decía a mí un defensor de los derechos humanos, José María Diocno, muy conocido allí, es que Duterte le está dando la puntilla, realmente, ¿no? Porque lo que está haciendo es establecer la justicia paralela. Y si ya estaba debilitada, ahora la va a hundir, con lo cual está dando paso a que pueda surgir un nuevo Marcos, ¿no? Allí lo que más se tiene miedo, más que el tema de los ajustamientos, que es gravísimo, evidentemente, es que Duterte pueda ser un nuevo Ferdinand Marcos, que fue el dictador que tan triste recuerdo tienen en Filipinas. De él, ¿no? Porque él, además, es un admirador de Ferdinand Marcos, y lo dice abiertamente, ¿no? Con lo cual, allí se tiene mucho miedo, entre los sectores defensoros de los derechos humanos, de que él vaya a seguir la senda de constituirse después en dictador, como fue Marcos, porque Marcos también empezó siendo elegido. O sea, Marcos fue democráticamente elegido hasta que después decidió aplicar la ley marcial y se convirtió en dictador. Bueno, ahí los únicos contentos eran los de las zapaterías, porque Imelda Marcos tenía mil millones de zapatos. De pares. El que Naciones Unidas le llame la atención y él diga que, muy bien, que es estupendo, porque se la sopla, porque él se iría directamente con China y montaría otra entente con China y con otros países asiáticos, hace pensar que a los chinos tampoco les importa mucho lo que este hombre haga, ¿no?, en cuanto a los derechos humanos, porque tampoco ellos son quienes para sacar mucho la cabeza, ¿no? Bueno, los chinos lo que están haciendo ahora es aprovechar este giro que ha realizado el político para aproximarlo a su redil, ¿no?, y eso supondría un súper varapalo, una gran debacle para la política de Estados Unidos, ¿no? Los grandes aliados de Estados Unidos en Asia son Japón y Filipinas, bueno, y Corea del Sur también, ¿no?, pero principalmente Filipinas y Japón. Se le caería una de las patas de toda su estrategia en Asia, ¿no? Y eso es lo que están consiguiendo los chinos. Los chinos nunca critican los derechos humanos de ninguna de las naciones del entorno, precisamente por lo que tú has dicho, porque ellos tampoco pueden hablar mucho al respecto. Y sí dan apoyo económico y financiero a mansalva. O sea, Duterte cuando estaba recientemente en Pekín ha conseguido 23.000 millones de dólares en apoyo de China para diversos proyectos y además ha conseguido también que los chinos dejen volver a los pescadores filipinos a una zona que controlan ellos y que está en disputa entre los dos países, una zona del mar del sur de la China, ¿no? Con lo cual, eso sí que supondría un gran cambio estratégico. Si Duterte realmente se aparta de Estados Unidos, como está diciendo todos los días, ¿no?, que va a echar a los americanos, que ya no quiere más tropas americanas, que nunca más va a haber ejercicio de los militares con los americanos, eso supondría un vuelco totalmente importantísimo en Asia. Claro. Bueno, Javier, antes de despedirte, me gustaría, si no te importa, yo no sé si a ti te gusta hablar de este tema o no, si no quieres, pues no me lo cuentas, pero sí me gustaría preguntarte por esta última acometida que están teniendo contra ISIS en Mosul. Tú estuviste secuestrado por ISIS durante bastantes días. ¿Tú qué crees que va a reaccionar por tu experiencia al saber cómo es esta gente? ¿Cómo van a reaccionar una vez que pierdan una localidad tan fundamental para el Estado Islámico como Mosul? Bueno, intentarán organizar atentados, yo creo, en el exterior, pero vamos, si tuviesen esa disponibilidad ya los estarían haciendo, ¿eh? O sea, el hecho de que no los estén haciendo ya demuestra que a lo mejor su capacidad ha sido sobrevalorada. Y de todas formas hay que entender que... Muy interesante ese punto de vista, ¿eh? Porque no se habla de ese. Claro, el ISIS ya controló a Mosul en el pasado y también lo perdió porque su ideario es tan disparatado, tan dislocado, que la gente que ellos mismos controlan al final se les revuelve. Porque tú no puedes manejar a la gente con terror, la manejas durante un tiempo, pero al final se te revuelve. Entonces, el final del ISIS es el mismo que ya ocurrió en el pasado. O sea, ellos controlaban prácticamente el mismo territorio en Irak en el 2006 que controlan ahora, incluido una gran parte de Mosul. Porque la gente se hartó de ellos, porque están locos. Entonces la gente, los propios suníes que les habían dicho venir a defendernos, le dijeron ahora fuera de aquí y los echaron a patadas. Entonces el final será el mismo, desaparecerán, quedarán como un remanente y la idea sí seguirá. La idea seguirá, porque eso es una idea, no solamente es un movimiento. Dicen que hay 25.000 civiles a los que tienen retenidos para llevar de un lado a otro como escudos humanos, pero ¿cómo es posible que se pueda retener a 25.000 en una ciudad? ¿A 25.000? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, Mosul tiene cientos de miles de habitantes. El problema también es que hay que tener en cuenta que no sabemos si todas esas informaciones son ciertas. Con el ISIS ocurre un poco también como ocurre con Corea del Norte, que se puede decir cualquier cosa y nadie lo va a desmentir, porque ellos no van a salir a decir esto es mentira o esto es verdad. Entonces, al ISIS se le achaca todo tipo de cosas. Yo, o sea, no voy a decir que son grandes personas, sino que están locos como una cabra, pero bueno, después ya se le echa encima todo lo que se quiere. Da igual que tengan 25.000, da igual que tengan, ya os digo, que tienen cientos de miles de habitantes esa ciudad. El tema es que van a acabar consumidos por su propia locura. O sea, no tienen ningún futuro. Bueno, Javier Espinosa, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. 7 y 40, 6 y 40 en Canarias y en otros sitios del mundo. Hay horas para dar y tomar. O sea, cada uno elija la quiera. De lunes a viernes de 7 a 10 en M80, Arriba España. La mejor manera de empezar las mañanas bien arriba. Mauro Picatoste, ¿cómo estás? Pues con mucho sueño. Bread fried. Bread fried. Me lo habéis hecho a madrugar. ¿Verdad? Pues es lo que tiene, porque luego aprovechas mucho más el día. Porque llega como la una de la tarde y te pega un bajón que te cagas. Pero bueno, ¿y qué haces aquí? Ya estás ahora, Mauro. Bread fried. Es que estaba escuchando que habláis de Duterte y yo quería contar que no es el único político iluminado que conversa con Dios y más allá. Y con el más allá. Le mandó mensajes cuando iba en el avión por palabrotero. Claro, aquí en España, sin ir más lejos, tenemos varios ejemplos de ello. Entonces vamos a hacer una cosa, aunque es un poquito temprano, vamos a hacer un top five de cositas. Espera, pero antes vamos a recordar que hemos puesto la quiniela de Rajoy en nuestras redes y que con mirar los verticales y los horizontales, mandarnos un número y una letra, nosotros los unimos e iremos dando el resultado de la quiniela. O el nombre directamente. Y nosotros vamos rellenando la quiniela para ver quiénes creéis vosotros que van a ser ministros con Rajoy. Venga, Mario. Vamos con el top five. En el número cinco. Porque siendo ministra de Empleo, agradecía a la Virgen del Rocío los datos del paro y la verdad es que mucho que agradecer no tenía Fátima Báñez. Aunque de la Virgen, un capote siempre llega, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. Y yo creo que esto se merece un ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Claro que sí, pues venga. Ya podía haber hecho el milagro completo y haber dejado el paro en cero. No, no fue posible. En el número cuatro. Porque antes de comendarse al método Baugam, encomendaba su labor de alcaldesa de Madrid a todos los santos en cada canutazo que podía. Como se le hacha de menos. A la Virgen de la Paloma, al patrón de Madrid, ahí está Ana Botella. Que Dios nos ilumine, porque los tiempos que corren son difíciles. ¿Qué le pide a la Virgen? Empleo. Quizás, pero lo encontró, ella tenía, ¿eh? O sea, ¿empleo para los demás? Claro. ¿O para ella? Claro, no, no. Ah, yo creía que era para ella, porque como estaba ya que... Ahora le venía bien pedirlo. Por eso. En el número tres, el ministro del interior Fernández Díaz por condecorar a dos vírgenes con la cruz de plata de la Guardia Civil y la medalla de oro al mérito policial. Porque tiene un ángel de la guardia que se llama... De la guardia. De la guardia. De la guardia. De la guardia. En estos tiempos también recios para nuestra patria. Y en el número dos, porque no solo la derecha es espiritual, en la esquina izquierda y con más flow que toda la motón junta, y Z en plan fiesta pagana. Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos. Por Dios, líbranos de ellos. No, por Dios, no. Me parece que no lo consiguió Pedro, ¿no? No, no. Bueno, bueno, no sabemos, ¿eh? Yo creo que ahí Z se equivocó un poco de invocación, pero bueno. Y en el número uno, cómo no, el hombre que hablaba con los pajarillos, Maduro, el presidente de Venezuela, que fusionó fábula y religión, cuando vio un pajarito, en un pajarito, el espíritu del recién fallecido Chávez. Y de repente entró un pajarito chiquitico y empezó a silbar. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Tiene mi alma. Así lo sentí él. Y le debió gustar, ¿eh? Le hizo bueno a Chávez. Pues le debió gustar porque volvió a tirar del silbidito para concienciar a su pueblo. Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz. Se lo dijo con las R muy marcadas. No dijo qué pájaro era, ¿no? No dijo si era un cuervo o era un... Era un colibrí, seguramente. Un colibrí. Al que, por cierto, al que sí que se le apareció un pájaro en pleno mitin fue el precandidato demócrata Bernie Sanders. ¿También? Ahí, el pajarito se le sube al mitin y al mitin, al estrado. Es el símbolo de la paz mundial. Una paloma, ¿eh? Claro. Pues yo te digo una cosa, Mauro. Yo te digo una cosa, y esto lo digo en serio, ¿eh? A mí me cagó en la cabeza un pelícano. ¡Ostras! Y te juro que es como un huevo frito. Es tremendo, como un huevo frito. Tremendo, tremendo el pajarito. Y además, a mí no me dijo nada. Fue a traición. 7.45, gracias, Mauro. Estamos adaptándonos al cambio de hora todavía. Estamos todavía, uy, que me despierto, que no me despierto. Como decía alguien en Twitter, este es el jet lag de los pobres. Y además, Rajoy ya ha dicho, ¿queríais cambios? Pues ahí tenéis el de hora. Bueno, pues hay quien recordaba la importancia de que ajustemos los relojes del país con el meridiano de sándwich, que es el que nos corresponde, para poder hacer un poquito más efectiva la conciliación en nuestro país. Conciliación, esa es la palabra que llevamos decenas de años escuchando, pero que en España sigue siendo, por decirlo de alguna manera, una utopía. Se van dando pasos, pero tan lentamente que parece que la conciliación fuese una leyenda, el unicornio del siglo XXI. Hace poco, a finales de octubre, el pleno del Congreso, con la abstención del Partido Popular, de Ciudadanos y del Foro de Asturias, instó al Gobierno a ampliar a 16 semanas el permiso de paternidad, con el objetivo de equipararlo con el de maternidad y que ambos sean intransferibles. La proposición no de ley reclama que la duración sea igual para cada progenitor y que el permiso sea intransferible, con una prestación del 100% de la base reguladora y con igual protección del puesto de trabajo durante su disfrute. Bueno, pues vamos a hablar con Ángel Largo, que es Coordinador General de la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España, al que ya saludamos. Hola Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, te tenemos en nómina ya. Oye, ¿por qué no funciona? ¿Por qué las bajas de maternidad o paternidad no funcionan? O sea, ¿por qué los hombres no las piden? Un 1,8% de los padres asumen alguna de las 10 semanas de permiso de maternidad que tienen transferibles. Bueno, esto es un tema cultural. El papel de la mujer durante muchos años ha sido el de... Se le ha identificado como el cuidado de la familia, pero en el momento que la mujer está en igualdad de derechos y sale a trabajar y hace las mismas cosas que un hombre, esto tiene que regularse gradualmente. Yo todavía recuerdo cuando los hombres teníamos... Cuando nació mi primera hija dos días, por permiso de paternidad, que era algo ridículo y más que te tocaba en fin de semana. Esto es algo que debemos vencer entre todos, y hay una palabra que es clave, que es corresponsabilidad. Es decir, hay un trabajo a nivel de leyes, como es el permiso de igualdad, igualdad, igualdad de permiso de paternidad, de paternidad, pero también hay un trabajo en las casas y en los hogares donde el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades en el hogar, tanto el cuidado de niños como todas las cosas del hogar. Con lo cual, lo que luchamos es no solamente porque las leyes igualen hombres y mujeres, sino porque además hay un sentido de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Pero además el tema económico también es importante, porque sobre todo el enfoque económico es sobre el que están basadas las políticas de conciliación en los países nórdicos, que siempre los ponemos de ejemplo para todo. Bueno, pues en estos países en los que la conciliación y la igualdad de género constituyen una prioridad política, son percibidos como elementos rentables. se facilita que haya más personas trabajando, lo que supone al final más ingresos y eso supone también que los servicios públicos se financien mejor. Esto es, se acceden más personas al puesto de trabajo. ¿Y por qué aquí en España aunque solamente sea poniendo el foco en el tema económico no damos ese paso? Es que es una cosa absurda. Claro, porque aquí todo el mundo se tira la pelota uno al otro. Los empresarios dicen, bueno, pues sí, vale, entonces voy a prescindir de un hombre y una mujer durante un tiempo y bueno, pues la cuota de seguridad social ¿quién la paga? Pues el Estado debería pagar la cuota de seguridad social íntegra y debería facilitar la sustitución de una persona para que al empresario no tenga un coste adicional. Las arcas del Estado están como están y los costes de la seguridad social pues claro, no se pueden bajar ni se pueden recibir menos ingresos. Entonces, cada uno se va tirando la pelota unos a otros y al final no nos damos cuenta de que una persona que tiene un permiso de paternidad y paternidad no solamente está más contenta porque puede disfrutar de sus hijos sino que cuando vuelve está mucho más involucrado y habla Bueno, disfrutar de sus hijos depende cómo sea el hijo porque claro, o sea, disfrutar de su hijo o ausentarse en su presencia porque hay muchos hijos que en fin. Oye, de todas maneras parece como que es más normal todavía que la mujer se coja la baja y que el hombre nos la consiga a los jefes, los compañeros ven más normal que sea una mujer que si lo pide un hombre como que no se le mira igual de bien no sé me da el excepción. Está mal visto muchas veces que el hombre se coja el permiso incluso los días que tiene actualmente en muchas empresas está mal visto incluso que se los coja enteros entonces es algo social es algo que está integrado dentro de nuestra cultura y que debemos cambiar entre todos y es un trabajo de todos Ángel en Cantabria en Cantabria se está celebrando ahora la primera semana sabes esta que cada dos meses los escolares se cogen una semana de vacaciones y esto no sé yo si está generando en las familias un problema porque claro ¿qué haces con un hijo cuando tú estás currando? ¿tu mujer está currando? ¿tú estás currando? lo digo desde el punto de vista masculino porque yo soy hombre y de repente tienes a tu hijo con 11 años en casa o sea ¿qué haces? porque eso está muy bien está fenomenal pero claro a un niño de 10 años no le puedes dejar solo esto ya lo anticipamos que esto iba a ser un problema el momento en que se produjera es decir ahora que pasa esto en Cantabria y han salido muchas familias diciendo es que no puedo dejar a mis hijos y no me puedo apañar seguramente tendremos que ver los resultados para el rendimiento escolar todavía está por ver si esto es beneficioso para el alumno o no pero desde luego para las padres es un absoluto sorpresa de luego para las tiendas de chuches va a ser beneficioso eso ya te digo yo que va a ser beneficioso eso seguro eso seguro y bueno ya para acabar ¿qué opináis vosotros en vuestra organización esta asociación de la jornada partida? pues creemos que es un elemento que se debe disminuir lo más posible nosotros apostamos por la jornada continuada es decir hacer el mayor número de horas posible con un descanso pequeño para comer que podría ser entre 35 y 45 minutos pudiéndose largarse una hora ¿no? es que así te tienes que comer la comida como los pavos sin tragar no, no, no si te comes en 45 minutos te aseguro que comes bien y comes tranquilamente si tienes facilidades para comer y tienes un sitio adaptado para que comas en 45 minutos aún así se puede largar una hora pero lo que nosotros apostamos es por la flexibilidad de entrada y salida del puesto de trabajo y hacer la jornada continuada donde se pueda no todos los sitios se puede ¿vale? donde se pueda para poder acabar antes y salir antes de casa y poder disfrutar de la familia del ocio de la formación y del voluntariado de lo que quieras eso está claro también es verdad que en España por ejemplo el teletrabajo gente que trabaja desde casa es un porcentaje me parece que es uno sobre 14 pero y en el resto de los estados de Europa pues es mucho mayor eso también hace que puedas conciliar mejor y ocuparte mejor de las labores de la casa y de la familia aquí no estamos acostumbrados aquí pero eso también dice mucho nuestra manera de ser a nosotros nos gusta la calle nos gusta salir nos gusta estar fuera claro yo entiendo que el teletrabajo en Suecia pues sea normal porque claro el teletrabajo en España es el trabajo total o sea es trabajar constantemente yo particularmente como mujer y como madre o sea estás trabajando en tu ordenador con tu teléfono y tal te llama un familiar te llaman a las tantas porque como saben que estás en casa en fin eso también habría que organizarlo bien no es verdad y luego perdóname poner buenos programas de tele claro porque si estás en teletrabajo y lo que te ponen es la mierda esa que ponen de los de los famosos o asquerosos en fin bueno no te vamos a entretener más aunque podríamos pero no queremos porque no te queremos dar tantísima publicidad aquí para que no te creas que eres famoso y te mantengas todavía humilde muchas gracias compañero y muchas gracias a vosotros que tengas un buen día te volveremos a llamar gracias son las 8 en punto no te voy a dar no te voy a dar no te voy a dar no te voy a dar